Yo, yo Tomándome un tropical disfruto de la actualidad Y va a durar y madurar mi fruto sobrenatural El saludar tu maxilar, mi máxima la voy a sacar Y mi totalidad se choca con tu mínima Tu salida no es óptima ni trágica Esa tira se anima, mi animal te come como un canibal Y va a lidiar, se va a asignar el líder de esta guerrilla Se va a liar, se sabía que calidad tan mágica Y tranquilidad, loco, yo solo voy recto No eres un tío libre, pero metes los directos Colocas el balón y los marcas con efecto Y los hinchas se rebelan porque flipan con tu juego Y pongo los huevos en toda la mesa Ahora yo solo soy bueno, solo con los que respetan Ya no comparto nada con nadie que no mereca El respeto es fácil perderlo, pero ganarlo cuesta Y date cuenta que no eres para mí Ya no me quedan más dedos en la mano para ti Me caí, me levanté y no te vi acudir Hasta a mí más enemigo me enseñó más que tú a mí La historia se repite cada vez que el boliazo Estoy harto de los actos, pero tengo que asumirlo Mi pacto con el diablo es algo que ya está previsto Y el contrato está pagado y ahora queda si lo firmo Y sigo firme, me equivoco y me corrijo Tú no me corriges, todo tu tren no sea que se desvíe No confíes, calladito todo sale, más fiable Y me has tirado, masticado mi puta bola de chicle Destino pa' amarte, me estiro pa' calmarme Me tiro desde un séptimo y sigo siendo el de antes No fijo pa' mostrarte, yo seguiré pa'lante No intentes tonterías que tú no harás Que yo cambie y yo cante Yo te marqué como Mbappé Me levanta otra vez eso loco que se le va a hacer Esto es como a ser eje, se te pega este baile Te atragantas a tragar largas palabras en papel Y es que hagas lo que hagas no te servirá de nada Yo quiero ir a la luna y ver la tierra estancada, destacada Está mala pero vaya que cagada Nosotros no la matamos, antes ella ya no mata Mátame a lo que sabes hacer Yo solo quiero estar cómodo y como no estar bien Este loco motor lo controlo como un tren Estoy loco como un coloso, tú ya lo ves y cada vez Me lo aguanto más He estado bastante tiempo esperando a estar relax No encontraba ese momento en el que poderme parar Y pensarlo cuatro veces antes que de un actuar 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 Tiene que ser un actuar